Hola Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí. Te quería contar que el curso empezó ayer, la verdad que nos fue bastante bien. Empezó, van a ser cuatro clases de unas tres horas cada clase. Ayer fue el primer módulo dentro de la estructura del IAD, el Instituto de Automobilismo Deportivo. La verdad que muy agradecido estoy al Instituto por haberme incluido en sus cursos. Hay gente con muchísima historia en el automovilismo que están dando esos cursos, que están enseñando en la plataforma del IAD y que me hayan elegido, para mí de verdad es un orgullo. Y también está bueno que hayan integrado el rally dentro de las categorías o dentro de las disciplinas del automovilismo que están dentro del IAD. Los cursos van a seguir, mañana jueves es el segundo módulo y los próximos dos van a ser en la semana del 25 al 28 de agosto. Así que esperemos que siga saliendo todo bien. Hay muchos encriptos, así que por lo menos ayer en la primera sesión estaban muy conformes. Te agradezco mucho por preocuparte y te mando un abrazo grande.